Hola José, bueno, últimos días ya de pretemporada, ya previo encarar a Misco, ¿cómo ves al grupo? ¿Qué tal? Sí, sí, como lo decís, ya últimos días para poder prepararnos, ahí sí que terminar de soltarnos para poder llegar de la mejor manera el día domingo. El grupo bien, bien, bastante unido, haciendo las cosas que nos pide el profe, para poder hacer las cosas bien el día domingo. Salís de titular en el partido preparativo que tuvieron hoy, ¿cómo te has sentido en el juego? Pues bien, bien, ahí sí que terminándonos de adaptar con los nuevos, siguiendo la misma intensidad que traíamos los que venimos el torneo pasado, pero ahí sí que terminándonos de acoplar para que el día domingo podamos hacer nuestro mejor partido. ¿Cuáles son las virtudes de este grupo, Ardón? No, el grupo muy unido, la verdad que se armó, como siempre han habido buenos grupos, este también no es la excepción, ahí sí que cada uno aportando su granito de arena en lo que pide el profe, tratarnos de juntarnos bien y pues que primero Dios todo nos salga bien. Ayer entrenaron en San Luis Las Carretas, ¿están preparados para ir a un terreno artificial como lo es el de Misco? Sí, así es, ahí sí que esa cancha es posiblemente muy parecida a la de Misco, ahí sí que tratando de, con algo, poder adaptarse un poco a la cancha sintética y creemos que nos sirve y esperamos que se vea reflejado el día domingo. ¿Han hecho videoanálisis o por ahí han estudiado ya al rival en turno? Pues sí, sí, se sabe que Misco es un equipo, si bien acaba de subir, pues tiene muy buenos jugadores, trataremos de ahí sí que sus virtudes neutralizar a nosotros y poder sacar los tres puntos. ¿El profe Cepeda qué les ha dicho ya respecto a este juego que vienen a encarar ahora? Sí, pues ahí sí que lo importante es ese partido, enfocarnos ya, estamos enfocados desde hace varios días en ese partido, haciendo lo que él nos pide para que ese día todo salga bien. ¿Este equipo está para ser campeón, Ardón? Primero Dios, eso es lo que esperamos.